A ver, what happened? What happened? Mami? Mami! Papi? Papi! Enrico? Enrico! Brian? Brian! Giampi? Giampi! Ricardo? Ricardo! Tía Monse? Monsita? Tía Monseita? Vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Toto. ¿Qué dice aquí? Nos! Nos, muy bien. Vamos a ver, aquí hay otra. ¿Qué dice aquí? Cats! Cats, muy bien. ¿Qué dice aquí? Ice. Ice, muy bien. Sí, sí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Mira. Tía, mami. No te acuerdas qué dice aquí. No, no te acuerdas. A ver, mira qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? No. No. ¿Qué dice? Mouse. Mouse. Ok. Y aquí, y aquí, mira, qué dice aquí. Ya la última. Mira, qué dice aquí. Perro. No, no te acuerdas de perro. Perro? Ok. Ay, está bien. ¿Qué dice aquí? Aquí. Aquí, aquí. Mira, mira. Mira, qué dice aquí, ve. Oye. Aquí, ¿qué dice aquí? Kiss, 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 kiss. No, mira, qué dice aquí. No, no te acuerdas de perro. No, no te acuerdas de perro. ¿Qué dice? No, no, no. Arms up. Ya, la última. La última. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? La última. ¿Qué dice? No. ¿Tú sabes qué dice? Mira, qué dice. No, esto es el tarro. Tiger. Ok. No, esto es el tarro. No. Y esta, esta. Esta tú sabes o no sabes. No. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? No, 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 clap. ¿Qué dice? No, no, clap. Dice clap, ok. No más ya.